¿Qué tal? Están muy buenas tardes. A pesar de este sábado que estamos teniendo un poco gris con esas precipitaciones, hay que disfrutarlo y además mañana llegan cambios. Vamos a ver a través de la secuencia, las últimas imágenes desde el Meteosat, ese frente nuboso que es el que nos ha tocado ya durante estas primeras horas y nos ha dejado esas precipitaciones y aún nos va a seguir acompañando a lo largo de esta tarde porque vamos a tener en estas próximas horas aún los cielos bastante cubiertos en muchos puntos y con precipitaciones en la sierra, también algún chubasco disperso en otras zonas, pero cada vez menor posibilidad y además ya a última hora de la tarde van a empezar a abrirse los cielos en bastantes puntos y nos darán una muestra de lo que va a suceder mañana, que va a ser una jornada más tranquila. El viento, ese viento soplando de poniente, aún todavía, aunque ya está perdiendo intensidad en bastantes zonas, aún nos va a seguir acompañando algunas horitas más. Para mañana, lo que decía, la situación cambia. En el resto de España, también a primeras horas, precipitaciones pueden ser bastante intensas en la zona de Pirineos hacia el nordeste, después se irían remitiendo, aunque pueden permanecer estancadas en puntos altos y en el resto, nubes en el interior de la península a primeras horas, que luego, como decimos, se irían abriendo y sobre todo ambiente mucho más despejado hacia el sur. También nubes en el norte de las Islas Canarias, allí los vientos alíseos soplando mañana con bastante intensidad y viento también de poniente soplando en el área cantábrica con esas rachas fuertes, las temperaturas en general ganando algún grado. Y vamos a ver los próximos días en nuestra comunidad porque seguiremos con bastante estabilidad. Para la jornada del lunes, ambiente poco nuboso en general, alguna nube más significativa en la sierra, subida de temperaturas, el viento soplando de poniente suave. El martes, situación muy parecida también, poca nubosidad, algo más en la sierra, viento de poniente suave, temperaturas que ganan algún grado más, se mantienen para el miércoles y de nuevo ese panorama de cielos en general poco nubosos, a lo mejor un poquito más de nubosidad, sobre todo en puntos altos de la sierra, donde además estos días se van a estar produciendo nieblas en las zonas altas. Esta tarde, ya lo saben, todavía esa situación de cielos bastante cubiertos, de precipitaciones, incluso alguna dispersa no solo en la sierra y temperaturas todavía fresquitas, pero mañana vamos a tener una jornada mucho más agradable. Pasen una estupenda tarde, les espero aquí de nuevo esta noche.